Pa' que publican si me conocean Tanto los medios, gobierno y milicia Hoy no se acuerdan que convivean Tanto conmigo y con mi familia Si me cayeron, que no lo niego Traigo cachucha, por si no vieron El de mi sangre, el de su frero Pero en mi tierra, yo nada debo Ese retrato está donde quieren Pero yo estoy lejos de las redes Unos de dos la red aventaron No se les hizo, pues me avisaron Si la vi cerca, cuando llegaron Yo ya iba de salida del rancho También mi gente, salió al bravazo Carro blindado y armas hallaron Yo no soy santo, ni me la recargo Si eso encontraron, es porque cargo Gente conmigo, asegurados Si pasa algo, yo me hago cargo Al que querían, no lo encontraron Pero ahí les dejo, ese retrato Sé que no lo verán con agrado Porque su visión, se hizo un fracaso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!